La Concha de Tu Madre 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 Con esa mierda de la política y los vagos de mierda de los villeros. Dios mío, que no sufra. Abuela, escúchame, escúchame. La gente no es villera y vaga porque quiere. ¡Cállate, querés! ¡Abuela, las pelotas! ¿Por qué no te fijás un poco y pensás de dónde vamos a sacar un peso vos y yo? En lugar de estar abuela, abuela, no son villeros porque quieren. ¡Terminala, querés! ¡Es mi papá! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Te acordaste tarde que es tu papá? Tu papá, tu papá. Nadie es zafa. Nadie es zafa de un balazo, ¿entendiste? Únicamente en las películas pasa eso. Que tienen 100 tiros, no se muere nadie. Únicamente en las películas pasa. Hijo de puta, hijo de puta. Él hizo villero de mierda. Y encima me va a dejar a la loca de tu vieja. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué haces? ¡Venga, terminala! No voy a ir y basta, ¿entendés? Yo no voy a ir a ver cómo mi hijo se muere. No, lo que voy a hacer es rezar. Eso sí, voy a rezar porque si hay un dios y sirve de algo que se arregle con él. Y a lo mejor, con un poco de suerte, Zaf, vete, no lo voy a ir a ir a ver. Va a estar todo bien, cualquier cosa no sea más. No, ¿sabés qué? Mejor me voy con vos. Levante, me voy. No quiero estar acá, sola. ¿Qué haces, che, maleducado? ¿Qué trazas si no saludás? Ya saludé, loco. ¿Sabés lo que le pasó a Gitano? Yo ahora me hago un tecito, tranca, y después voy para el hospital que está ahí en el Aldazoro. Está ahí, del otro lado de la avenida, Topiola, así que yo después voy. Me mandaron a llamar para ir. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué? ¿Por qué miran así, loco? ¿Que se murió el Gitano? Me voy, me voy. Che, quiero dar un quilombra. Yo estoy acá porque yo vengo acá, ahora. Clarita, por eso. Loco, si el Gitano estuviese mal, vos no estarías acá, estarías en el hospital. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué hiciste? Nada. Tardaste. ¿Dónde está el Gitano, loco? Pará. Se murió. Pará, no me jodás, loco. Pará. Panza a la concha de tu madre. Pero decís panza de vuelta y te arranco la cabeza del tronco. No me jodás con esos mambo, loco. Decime la verdad dónde está el Gitano. ¿El paraguayo lo encontraste? No. No. Está re loco. No, estoy bien, loco. Estoy posta, estoy bien. El Gitano está genial. El médico dijo que está fuera de peligro, está en la Zapi. O sea, ¿qué? Tenemos que quitarnos para el rato. Me jodé. No te jodé. Siete vidas, siete lato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 yo lo vi, pero disparo, no escuché. Pero después lo vimos correr ahí. ¿A qué hora fue, más o menos? No sé, dos de la tarde, sí, dos de la tarde, más o menos. ¿Vos, piba, viste algo? Nada. Porque este señor Salazar está prófugo de la justicia. Por lo tanto, puede volver, ¿me explicó? Así que si ustedes llegan a visualizarlo, les pido, por favor, que hagan la denuncia correspondiente en mi dependencia, en ningún otro lado. ¿Estamos? Ah, Tom, no, no, no. Me olvidaba, digo, el pibe que anda siempre con Perotti, él lo vio. Lombardo, así lo conocemos acá nosotros. ¿Antes o después del disparo? No, no, después, después. Sí, después. Y aparte, vi como que agarró y lo tiró contra la alhambra, así, después se pusieron a discutir. Se llevó, pum, y cada uno se fue por un lugar diferente. Gracias. Esto queda entre nosotros tres, ¿eh? Está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Visos pelotudo que hablaste? ¿Para qué? Porque lo tiene que saber. Porque es la policía. No, dale, mamita. Vamos con nada, dale, dale. Dale. ¿Qué hiciste? La mirada. ¿Vos querés que yo te diga por qué está bien? Porque yo rezo, querida. Estoy con San Espedica, toda máquina. Porque si fuera por ustedes, Dios te salve, Mari. ¿Quieres pasar? ¿Charlamos? Sí. ¿Pasá a la cocina? No sé qué hizo internado. Mi hermano lo vio, dijo que, bueno, que no era grave y que... En un rato podía seguir su vida normal. ¿Vida normal? Mi viejo. Bueno, es una manera de decir vida normal dentro de lo que él hace. Claro. Mejor decir las cosas como son, ¿no? Digamos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo no puedo más. Yo no puedo ayudarlo sola. Por eso vine... Necesitaba hablar con vos. Quiero que... Que te acerques a él. Porque yo siento que él tiene muchas responsabilidades y que está muy presionado con todo lo que le pasa. No, no tiene ninguna responsabilidad. Está enfermo, que es otra cosa. Y yo no puedo hacer nada. No me puedo acercar a él. No sé cómo acercarme a él. Está enfermo. ¿Vos no te das cuenta de la vida que tiene él? ¿El trabajo de mierda que hace? Yo no quiero ayudar, pero no sé cómo. ¿Vos querés ayudarlo? A mí me parece que lo único que se puede ayudar es él. Tiene que salir de esa mierda. Eso es lo que tiene que hacer. Anda a verlo. Dame. 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 ¿Es el comisario? No, no, no. Decirle que no, que no. Que lo del hijo hoy no. Habla, habla. Decirle que no. Que hoy no. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Te lo puedo ayudar en algo? No, simplemente quería transmitirle a Perotti mi necesidad de verlo. No, no, pero no va a poder ser porque el médico le dijo que tiene que estar en reposo, así que va a estar en reposo. No, no, sí, ya sé. Yo eso ya lo sé. Pero hágame una gauchada. Dígale a Perotti que ando tras los pasos del paraguayito ese y que creo que sé por dónde buscarlo y a quién preguntarle. ¿Me explico? No, no, se explica muy bien qué es. Tranquilo que yo se lo transmito. Gracias, ¿eh? Dice el comisario que ya el paraguayito ese lo tienen cercado, que saben dónde está, así que... Mirá vos qué rápido la cana. Vos ni te enteraste dónde está. Andá, andá, lombardito, andá. Agárralo antes que la cana. Ubícalo, dale, pide, andá. Cuidá, te quiero, papu. Sí, sí. ¿Eso está malo con un plumero? Dejálo en paz al pib de Jabat. ¿Y mi hija? ¿Le contaste? Sí, claro. ¿Qué dijo? Él está muy triste. Sí. Está triste, pero no viene la boluda. No. Él está muy triste, pero no viene la boluda. Él está muy triste. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No escuchabas? No, no escuchabas, estaba estudiando. ¿Qué pasa? Nada, te quería decirte que tu papá está muy... Está bien, y que lo pueden... Me quedé dormida, ¿qué pasó, mi hijo? No, nada, nada, está todo bien, que es un roble, que está fuerte y que... Nada, que necesita ahora que lo vayan a visitar. En realidad, ya pueden ir y los estás esperando los dos. Sobre todo vos. ¿Verdad? Bueno. Lo estoy estudiando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde vas? A tomarme el colectivo. ¿Cuál? El 111. Barrio Norte. Estábamos en la pizzería Iguazú. Y papá me estaba dando de comer helado. Y yo se ve que me andaba bien. Entonces le digo, pero está caliente el helado, papá. Ya me mira fijo y me pregunta, ¿pero qué te está pasando, hijo? Y se le haré a llorar ahí. Claro. Si casi te vas al tacho por culpa del paraguayo podrido. Callate la boca, mamá. ¿Quién quiere que me hablaba? Están mis amigos, callate la boca, mamá. Están mis amigos. No hables así. Bueno, 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 no te calientes. No me caliento mucho. ¿Te gusta? ¿Viste? Sí, sí. Acuérdate, este es el que me trajiste de venado tuerto. Sí, me acuerdo. Además me interrumpís. Estaba contando un sueño. No te metés con el paraguayo. ¿Qué? Cualquier cosa haces. Bueno, dale. Te indicaba y contaba el cuento. Contalo, dale. ¿Qué dijo, papá? No dijo nada. ¿Te das cuenta? Estiró los bracitos así. Papá estira los brazos. Y de pronto aparece un tipo. No sé qué, de la nada. Y le dice, muy sencillo. Le dice, ¿ves? Mi hijo no se muere por todas las cosas que tiene que hacer para la gente del barrio. Alrededor mío estaba lleno de tablones. Y le dice, mirá, mirá todos los tablones que consiguió para el barrio. Qué bien. Pobre cigarrito, papá. Una vez me llevaste a verlo. Vos no volviste al cementerio. Bueno, nene, queda muy lejos el cementerio. Además, yo era muy joven y vos muy chico cuando nos quedamos solos. ¿Qué querés? Está bien, mamá. No es para que hagas tragedia. No es para que... No, no, no es para que hagas tragedia. Simplemente te digo. Y querés, yo llamo por teléfono. En un día lo enterramos ahí en el jardincito de la torre y le bajó el palo borracho. Ni una gota tomaba, pobre viejo. Ni una gota. Y de golpe... Dale, mamá. Muerte súbita. Ya te entendimos. No quiero más esto. Me voy a descansar. Muchachos. Tomá. Dale palada. Tomá, muchachos. Que vino, llévámenos para allá. Oso. Oso. Pasa, gitano. Vení. Cuando uno te dice de andar a llevar el vino, ¿qué te quiere decir? Que no cabías más. Puede ser eso. También puede ser, vení, que te quiero hablar. ¿No te das cuenta que está mi vieja? Está clarita ahí. Yo no puedo hablar. Ah. Ah, yo sé. Alguna vez que hiciste matar a alguien. Gitano, eso no se pregunta. Bueno, no se pregunta, pero se contesta. Yo sé. Dejo que el paraguayo lo mato, te lo juro. ¿Dónde está el polaco? Están buscando al paraguayo, hijo. ¿Y dónde están? ¿En África? La historia es así, muchachos. El paraguayo quema, loco. Es un problema para nosotros. Perotti me batió la siguiente, loco. Que agarrarlo del forro del orto y entregarlo a la justicia, no sé quién. Así que, loco, pasame un fierro, loco. Que le meto a bala ese palo, loco. Dale. Pasame un fierro, papá. ¿A quién le vas a pegar un balazo, vos? Si lo ves, venís y me avisás a mí, ¿sabés? ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Porque vos de disparar lo único que sabés es salir corriendo. Nada más. ¿Sabés? Político. No me rompas las pelotas y dale. Apulate. Vamos, vamos, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 vamos. ¿Te duele? Mi vieja, me duele. Es una tenaza en las pelotas. ¿Querés que haga un poquito la cama? No, deja, está bien. Está bien. Te podían haber matado, ¿eh? Hubiese sufrido. Claro. ¿Qué me haces claro? ¿Por qué? Estamos separados. Vos trabajás con Iníguez, es enemigo mío, vos sos el enemigo mía. Ay, no digas pelotudeces. ¿Qué pelotudeces? ¿Qué me haces boca? ¿Qué me haces boca? Qué lástima que no me morí. Ese hacía todo más fácil. Imagínate, ahora estarías toda de negro, que no te queda mal. Todas llenas de pintura por las lágrimas, todas así. Llorando por la casa. Era el hombre de mi vida, era el hombre de mi vida. Era el hombre de mi vida. Después al mes y medio ya basta. Colores y otra cosa. ¿Qué vamos a hacer, vos y yo? ¿Te puedo pedir un favor? No te vas a enojar. Hace muchas horas que estás aquí. Después, yo te extraño. Ya me acostumbré a que no estés en la casa. Pero ahora me voy a acostumbrar al que estás. Y voy a volver a sufrir. ¿Eh? No te enojes. Yo te llamo. Si me pasa algo, te llamo. Es mejor, ¿no? Tenés razón. Qué buen jean. Pero la verdad, yo le quiero decir que yo buchón no soy. Yo le digo nada más lo que vi. Con carpa, muchacho. Bueno, andá, 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 andá a comprar. Listo. Andá. Listo, hasta luego. Chao. Chao, Luisito. ¿Qué haces, nene? ¿Cómo le va, comisario? Vení. Vení un cachito, vení. Está. El comisario, todo piola. Escuchá. ¿Lo viste a Salazar, vos? Ni a palos, no. Cero. No me la complique, no me rompa las pelotas. Si no lo estamos buscando nosotros, Salazar, ni a palos, señor. No. Porque yo sé que el gitano está caliente. ¿Cómo no va a estar? Pero yo no se lo puedo entregar a ustedes, porque van a ser cagados. Y yo cumplo orden. ¿Está? Duerma tranquilo, comisario. Todo piola, en serio. Le digo, para nosotros está muerto ya. El gitano no lo hiciste más. Está muerto. Pero, ¿cómo es eso que el gitano está aquí? Poneme vivo, ¿qué no? ¿Cómo es? No, qué gitano. No, qué gitano. No, no, Salazar, que ya está, que no hiciste más, que no está más con nosotros. Ya fue, loco. Ya es todo suyo, Salazar, es todo suyo. Más te vale. Porque si lo encontrás y no me lo entregás, te lo saco cachetada. Mirá que yo no tengo que sacar turno para limpiar gente, ¿eh? No te olvides de eso. Si lo encontrás, me lo entregás y yo no digo nada a nadie de que vos lo viste y lo dejaste escapar. ¿Me seguís? Voy. Tal vez. Andá, 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 andá. No, no me vino con ningún cuento. Me dijo que lo apuraste con nada más que mirarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pensás que yo estoy apurando a la gente así por la calle? A mí me parece que no le gustó el barrio. Se tomó el 111. El 111 va a ver el norte. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa dónde vive? ¿Qué le dijiste? ¿A quién? ¿Qué le dijiste? Buenas tardes. Ah, ya sé lo que pasó. El gitano te mandó para que controle... No, no... No, para que controle con quién voy, con quién estoy, qué hago, qué pienso, todo eso, ¿no? No es así, no. ¿Qué mierda de trabajo hacen ustedes? Decime, ¿qué mierda de trabajo hacen ustedes? ¿En libertad te mostré el otro día lo que hacemos? ¿Qué? Ahora me doy cuenta que soy una boluda. Que el otro día armaste todo lo del barrio para que yo vea la parte linda, ¿no? No me gustas, no, cabrón. ¿Qué querés saber de Enrique? Decime, ¿qué querés saber de Enrique? Decime, ¿qué querés saber de Enrique? ¡Nada! ¡Qué te lo cuento! ¡Decime, ¿qué querés saber? ¡Nada! ¿Qué pasó? El pibe nos saluda. Y no una vez. Dos veces. Y a mí me agarra una especie de como... De mí si me daste la... Me agarra... ¿Viste que como un... Eso. ¿Reconoces que lo apuraste? No, lo miré. ¿Lo miraste? Sí, lo miré. Andate. Bueno, porque lo mínimo tampoco me va... Andate, andate. Andate. Dale decirle al pancho de tu marido que salga, loca, dale. No está acá, Luis, así que... No está acá, si yo vino caminando para acá, loca. ¿Sabés lo que pasa? Me acaban de apretar los tiras, ¿me entendés? Le acaban de batir a los tiras a algún pedazo de pancho. Le batió que yo estuve con el paraguayo, loca, ¿me entendés? En este momento me la estoy jugando. Y el pelotudo de tu marido fue el que batió porque yo lo conozco, loco. Yo no sé nada. Andate de acá. ¡Que no sabe nada! ¡Que no sabe nada! ¡Aca de acá, pelotudo! ¿Qué raj... ¿Qué rajada, pendeja de mierda? ¿Qué rajada? ¿Qué rajada? ¿A quién vas a rajar? ¿A quién vas a rajar? Quédate piola. Quédate piola, tranquila, loca. Tranquila que está todo bien. Está todo bien, ¿me entendés? Yo te respeto a vos, loca. Te respeto y te admiro, ¿entendés? Así que quédate piola que no va a pasar nada. Acá estamos nosotros solitos ahora. ¿Eh? ¿Qué querés, Lombardo? Quiero que me reconozca que se pasó de vivo el salame de tu marido. Que es un flor de ortiva y un flor de puto. Así que decímelo, a ver. Salí de acá. No, no, te estoy jodiendo. Decímelo. Decime, mi marido es un flor de puto. Decímelo, dale. Decímelo. Decímelo, dale. Decímelo. Decímelo. No, 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 no. Mi marido es un flor de puto. Dale. Decímelo. Dale, nena, decímelo, dale. Es un flor de puto. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo nos vamos entendiendo? Y ahora vas a reconocerme. Y le vas a tirar una onda a Lombardito, porque si no, Lombardito va a venir y lo va a cuequear al flor de puto de tu marido, ¿entendés? ¿Qué querés, boludo? Decime, ¿qué querés saber? Yo te quiero, mamita. Yo te quiero a vos, nena. Quiero que tengamos guachines. Quiero todo como loca. ¿Entendés? Me volvés loco. Me volvés. ¿Eh? ¿Vas a ser mi mujer? ¿Vas a ser mi germo? ¿Vas a ser mi novia, mami? ¿Eh, mamita? Dale, dale, mami, dale. ¿Vas a ser mi novia? ¡Lombardo! ¡Dale, cargá, Lombardo! ¡La concha de su madre! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, monito? ¡Vámonos al paraguas, dale! ¡Muévete, carajo! Quiero. Quiero retruco. ¡Che! ¡Se callan la boca! ¡Ah, estáis! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate la boca! ¡Vámonos al paraguas! El tipo que no tiene amiguita para comprarse un sándwich y de golpe desaparece, nadie lo puede encontrar. Yo no entiendo. Pero yo no puedo estar en todos lados. Deberías. Sí. Ya te lo tengo, Getano, ¿eh? La presa está en la bolsa, loco. El paraguas es una realidad. Ya está, ya lo tengo. ¿Y dónde está? ¿Se agarraron? Vos veniste por la puerta sur, loco, carpusa, ¿eh? La de los cartoneros. Estamos en el primer galpón. Ojo, que está la gorra, ¿eh? ¿Querés que te lo mate? Te lo mato. Vos tenélo ahí que ahora voy. No... Ahora voy. Vos llegué confiando en ese boludo. Mirá, ya te trajo este tipo que te quiso matar. Sí, total... Hola. Quería saber cómo estabas. ¿De brazo? ¿Qué querés que te diga? Si te duele. No hubieras venido ayer, querida. Ayer me dolía. Ahora no. Tengo cosas que hacer ahora. No sé, quedate acá. Prepará en un mate levante, dale. Quedate acá. Pasa, pasa que no. Ya está, quedate viola, loco. Ya está, te vas a morir, loco. Eso es todo. Ya está, te llegó la hora, mamá. ¿Qué va a ser? Mandale salud dañada. Decirle que yo ya llego prontito, loco. Rubito, ayúdame, Rubito. Qué rubito, qué rubito, qué rubito, un carajo, loco. Muy difícil. Muy bien, muchachos. Muy bien. Por cumple tú ya tengo una bala acá. No te voy a perdonar, hijo de puta. Estás quitando vos. Decí, decí qué hacemos, loco. Dale. Me acerca de decir que no podían, boludos, ¿no? Y yo le dije a los guachos, loco, que lo lleven a la fomento. No me hicieron caso, loco. Todo te di. Y está para tu familia, para que no se muera de hambre. Sorete. Y así le pagás. No tenés código, sorete. Para copio, barero, chucata. Balazo en la rodilla. Calé, cállate, cállate, hijo de puta. Siete vidas tenés. Y salvó el gitano, loco. Y salvó la vida. Se murió, loco. ¿Qué? Se murió, loco. Se murió. No, boludo. Pero sí se murió solo. ¡La coche de tu madre! Caledarme a este pelotudo que no sirve para nada. No sirve para nada el pedazo de pelotudo. Callate, loco, callate. Hay que sacarlo. Sacarlo. Llévenlo para atrás. Sale, dale, guacho. Dale. Mierda. Epa. Fue un disparo eso, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Y de por acá? Sí. ¿Vos bien? Sí, bien, bien, bien. ¿Vos? Bien. Vamos, muchachos. Pasa, vayan. Ustedes sigan buscando un gitano. Eh. El espíritu de venganza con el paraguayito ese no está bien, ¿eh? No, no, claro que no, no. Ahora lo voy a decir, pero bueno. Si es un pelotudo, nos vale una puteada. A mí me sirve, si lo agarro me sirve, pero no vale nada. Bueno, pero no lo vas a agarrar, ¿sabés lo lejos que está ya este hijo de puta? ¿Te parece? Uh, si los conozco a estos. ¿Vos bien? Bien, bien. Tenés más culo que cabeza con ese brazo. Sí. ¿Viste? Tenés sangre acá. Cuidate, gitano. Vos también. Escuchame la pasita. ¿Qué? Yo te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque, porque soy un demente, porque yo todo el tiempo pienso que quiero que estés con alguien, quiero que estés feliz, o que sé, que... Y resulta que cuando se me ha dicho que... Alguien se te acerca, yo me convierto una especie de... Alangután que lo quiero estrangular, patearle el culo. Y me convierto en un cuida tremendo. Y yo te tengo que pedir disculpas por eso. Es una cosa que me sale, no sé qué. Te perdono, levante. Está. Pero somos grandes, ¿viste? Sí, eso es un emboludo. Además, yo quiero ser mi vida. Quiero despegar de la historia de mis viejos. Bueno, eso es genial. Eso, eso es... Yo creo que uno no puede crecer y tener una vida divina si no se separa de sus viejos. Cuesta, pero es una realidad. Uno es un ser divino. Vos sos una mujer tan bella, tan joven, tan linda de afuera, de adentro, con un futuro hermosísimo. En serio te digo. Vas a tener una vida tan linda. Estoy enamorada. Me enamoré. Bueno, la concha de tu hermano. No, no, no. Estoy contenta. Es la primera vez que me pasa. No, siempre es un quilombo. Esto, 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 esto... ¿Por qué es un quilombo? Porque es un quilombo. ¿Cómo te das cuenta? Una diferencia de edad. No, eso es la diferencia de edad, por favor. Todo lo que es lo que es... Escucharme, cuando lo conozcas a Enrique te vas a dar cuenta. Es muy inteligente. Eso es lo que me gusta de él. Vas a ver. Quiero que lo conozcas. Lo vas a querer como me querés a mí. ¿En serio? Enrique. Enrique. Sí, tiene una cuadra así inteligente. Lo vas a querer como un hijo, vas a ver. Sí, sí, lo voy a querer como un hijo. Voy al baño. Voy al baño. Voy al baño. El intendente está, ¿no? Sí. Loero también, claro. Medio gabinete está reunido. ¿Medio gabinete? A la pipetua. ¿Es un caramero? Es de menta. Te va a refrescar un poco. Gracias. Me lo guardo para después, mejor. Gracias. ¿De qué están hablando? ¿Hay mucho lío? Hay un poco de lío, sí, con lo de los terrenos, los planos del terreno. Clarita ya sabe que estás acá, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Querés que te traiga un florero? No, no, está bien, está bien. ¿Vos seguro que no te querés sentar? ¿Qué hay que hacer? No, no quiero, no quiero, está bien. ¿Está bien? Sí. Ah, bueno. No, pero ya sé. No te preocupes. Yo le aviso. Sí, está bien. De nada. Era la doctora de adentro. Dice que todavía tienen como para dos horas más. Que mejor vaya yendo, que ya se comunica con vos. Que el intendente te manda muchos saludos, que está muy contento de que no te haya pasado un tiro, fue, ¿no? Dale esto al intendente, al oero y a Clarita. Ya está, ¿eh? Pochi, dale de comer. No tengo hambre, gitano. Vine a comer. Yo sé lo que te digo. Vení a guiso. Vení. Vení. Ey, mamita, ¿la pensaste? Sí, pensé que sos un cachivache, sos un gil, Lombardo. Ey, qué atrevida, loca. Yo te abrí mi corazón, amor, mami. No, déjate de joder, sos un pesado. Andate para allá. Yo te necesito. Che, no quiero escuchar hablar de Salazar, ¿eh? Que esto, que aquello, que la anécdota, se terminó aquí. ¿Está claro? Por lo menos no lo matamos nosotros, gitano. ¿Estás comiendo? Nah, no tengo hambre. Tengo C. Yo sé todo, eh. Yo lo vi a Salazar, está bien, lo vi antes. Yo lo dejé ir, loco, pero yo te lo iba a decir, gitano. No, no me lo ibas a decir. Sí, te lo iba a decir. No me lo ibas a decir porque sos un sorete, un pelotudo. Sobre todo, vos sos un pelotudo. Porque yo hubiese entendido que lo hacías por un amigo. Porque sos buen amigo. Yo sé lo que es ser un buen amigo. Además, no lo sos. Vos sos un traidor. No, gitano, no. Pará, loco. Vos me estás dando lecciones todo el puto día, loco. Con todo respeto te lo digo, ¿me entiendes? Siempre me tirás abajo a mí. Siempre ves lo malo mío. Siempre lo malo. No, 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 no. Mirá lo que sos. Si vos sos una mierda, mirá lo que sos. ¿Qué tenés de bueno vos? No tenés nada de bueno. Además, estás en mi casa. Y si estás en mi casa, sos mi responsabilidad. Y si sos mi responsabilidad, te digo lo que se me cantan las pelotas. Está bien, pero siempre estás levantando. No levantes, loco. No levantes, no levantes. Me tirás abajo a mí siempre, loco. No le llegas ni a los talones, al levantes. Sí, se levanta es un puto. ¡Cállate la boca! Pelotudo. Mirá lo que sos. Drogadicto de mierda. No podés hacer nada bien. Nada bien haces. Todo lo que se te manda a hacer, todo lo haces mal. Idiota. Pero callate la boca, te dije. ¿Qué? 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 Es política esto. Aquí hay que hacer algo por la gente. Te lo dije 25.000 veces. No entendés nada. No, tengo razón. ¡Cállate la boca, te dije! A partir de ahora, haces lo que quieras. Pero vos, mi amigo, no sos más. Yo no te quiero más a vos. No. Hacé de cuenta que estoy muerto. Hacé de cuenta que tu amigo me mató. ¿Qué muerto? ¿Y te vas a dedicar? No, no, pará. Yo quiero que te vayas a dedicar. Pará, quitando, pará, quitando. Pará, no me hagas una cita así, loco. Pará, quitando. Véngase la calle, quitando. Los capitanes hacen lo que yo quiero, no lo que vos querés. Pero tú, dos. ¡Perdóname, quitando! Perdóname, por favor. Andate de mi casa. Véngase la calle, yo soy alguien por vos. Yo soy todo por vos, quitando. Por favor, por favor. Por favor. ¡Cállate! Véngase la calle, quitando. 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 ¡Dale, papá! ¡Dale, que no se jodan de dormir, loco! ¡No se jodan de pasar la noche, papá! ¡Dale, que chano! ¡A mí me lazo! ¡A mí me lazo! ¡Dale! Hola, Clara. Escuchame una cosa. Estuve acá en un quilombo con este pibe, este pendejo Lombardo. Bueno, está muy loco el pibe, ¿sabés? Lo eché de mi casa. Te lo digo porque no pasa nada. No te vengas para acá, no pasa nada grave. Pero por la duda está motinado el pibe acá abajo. Y por la duda que me pase algo, quiero que lo sepa, ¿sabés? Que llámese a la policía de la municipalidad. Pero no te vengas ahora. Es que te quede claro, no vengas ahora. Chau. ¡Dale, papá! ¡Déjame de subir, loco! ¡Déjame de subir, loco! ¡Por favor! ¡No te ganes de dormir, papá! ¡No te ganes de dormir! ¿Por qué no te vas hasta que te parió? ¡Dale, déjame quedarme acá, loco! ¡Andate desde mi casa, andate! ¡Andate, vamos! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡No te ganes de dormir, loco! ¡Girate al río, girate al río! ¡Matate! ¡Matate! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Soy ese hijo de puta! ¡Soy ese hijo de puta, loco! ¡Anda, anda, anda! ¡Yo me sé si era malo por vos! ¡Deja de llorar, maricón! ¡Te mando a la cana, eh! ¡Te mando a la cana! ¿Qué? ¿Qué amenazas? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Sos una orpiba, tenés alma de vigilante, buen pedazo de puto. ¡Anda! ¿Qué haces? ¡Salí de acá, pendejo de mierda! ¡Salí de acá! Ya me voy. Vas a saber de mi hijo de puta. Sí, sí, sí. Hola, hola. Ya vas a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa? Sí, sí, todo lo que quieras. ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada. ¿Pero cómo salís así? Mirá cómo estás. No pasa nada. Vamos para adentro, por favor. No, no quiero subir. ¿A dónde querés ir? Vamos, a tomar una cerveza. ¿A dónde querés ir? Mirá cómo estás. ¿Te duele el brazo o no? Ya te lavo el cabos también. Pedazo de hijo de puta mejor. Liberarse de ese sorete. Bueno, 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 bueno. Tranquilizáte un poco. El perro se terminó lavar. Tranquilizáte. Estoy tranquilo. ¿Estás agitado? Estoy agitado, no sé, porque soy agitado, pero yo estoy tranquilo. Bueno, pero no, no, no estás tranquilo. Bueno, es mi manera de estar tranquilo, Clara. Vos estás tranquila de una manera, yo estoy de otra. Bueno, bueno. Discúlpame que no te atendí en la intendencia. ¿Eh? Bueno, no pasa nada. Pero como dicen, está haciendo muy buenas gestiones, muy ordenadas. Y que vamos, vamos a llevarle a flores. Vos tendrías que traerme a mí. Porque laburás por mí. Porque yo te convencí. Sí. Y bueno, traerme flores. Es verdad. Te tendría que traer flores. Por lo menos subimos. Tomando cerveza. Pero hace un poco de frío. No te hace bien estar acá. Mi hermano me dijo que te cuides. Ya sé. Te cuido, pero he tomado cerveza. Bueno, sí, pero te puedo agarrar algo a... Subamos. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Podemos subir. No querés estar conmigo. Por lo que me dijiste hoy. Que tenés miedo de acostumbrarte. Eso. Claro, yo quiero subir porque no quiero subir. ¿Vos estás con alguien arriba? ¿Eh? No es verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás con una mina? A mí me lo podés decir, ¿eh? Decímelo. ¿Pero qué te pasa, loca? Yo no te dije nada. No te dije decirle que no. ¿La conozco? ¿Qué? ¿Estás con alguien? ¿Qué? Sos un hijo de puta. Te... Escuché. ¿Pero vos estás jugando? No, yo que estoy jugando. Pará, pará un poquito. Pará un poquito. Pará un poquito. ¿Quién está arriba? Sabés que no le das mucha bola porque me llamaste a mí para lo de Lombardo. Yo te llamé para que sepas lo que me pasaba. Porque yo te dije, Clara, no... Yo te dije, no vengas. Te lo dije... Sí, ya sé. Pero como te conozco muy bien y cuando decís que no, es que sí, que tu amiga te conoce tan bien como yo. ¿Quién es mi intriga ahora? ¿Por qué no me lo decís? ¿Vos estás jugando? ¿Jugando con qué estoy jugando? No sé, a la novia celosa estás jugando. ¿Pero qué novia celosa? Hoy a la tarde me preguntaste qué pasaba con nosotros. ¿Me tengo que enterar? ¿Así que estás con una mina? Bueno, te enterás como te tenés que enterar, Clara. ¿Qué querés que te diga? Es la manera que tengo de decírtelo. Sí, estoy con alguien. Claro que estoy con alguien. Una pendeja. Una pendeja es un balazo. Tal vez por eso me da vergüenza porque es más joven, porque... Nada de eso, lo que te estoy diciendo. Que me despierto a la mañana y la extraño y me acuesto a la noche y pienso en ella y me pregunto ¿Pero qué te pasa, gitano? Nada, estoy enamorado. ¿Qué querés que te diga? Estoy enamorado. Me costaba decírtelo. Bueno. Bueno, ya está. Ah, sí, vamos a caminar un poco. Ya está, ya te lo dije, ya está bien, ya está todo claro. Vamos a caminar, dale, pitiza, vamos. Me gusta ser tu amigo. Está bueno ser amigos. No sé por qué Imagínate, imaginé, imaginé, que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo. Solo es la vida Que mejor me voy Yo no tengo que hacer nada, yo solamente te llamo para avisarte. Pero sos una conchuda. ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste. No, bueno, hace por favor. Andate solería, decile que no le paguen a ese hijo de puta. Haceme la de Perotti, dale. Sí, mirá, ¿te la vas a llevar vos? Sí, sí, me la llevo yo. Bueno, mirá que hoy salen los de planta, mañana los contratados, ¿eh? Claro, pues ya. ¿Ustedes tienen contratados? Tenemos un par de contratados. ¿Por qué le quiero que? Yo no le quiero cagar la vida a nadie, mami. Él te la va a cagar a vos. ¿Te tienen blanco a vos? ¿Estás laburando un blanco? ¡Ah! Te tienen negro. Callate. Ponela ahí, por las buenas o por las malas que ves. Te mandan la cara, ¿eh? Sueldo de la gente del barrio, que vos les sacás una bocha re grande. Pará, que no entendés de qué se trata esto, se pagan las obras sociales, no sabés un carajo. Hablás y se quiso, boludo. Escuchame, cabeza de poronga, y escuchame bien. A mí jugame de frente porque te corto las pelotas, ¿está claro? Bueno, pero ¿quién carajo es nuestro referente, entonces? ¿Es el gitano o no es más el gitano para nosotros? El gitano siempre va a ser un referente para nosotros, loco. En los corazones nuestros, es así. Pero el tuco, el tuco opulenta, ahora lo maneja el M, ¿me entendés? Hay mucho para morder ahí, papá. Vamos, muchachos, vamos, vamos, que pegamos la vuelta, loco, vamos. Volá del barrio, hijo de puta. Lo del M no te lo voy a perdonar. La guita te lo perdoné, pero eso no, volá. Te me parás de mano, si tenés un brazo medio, el brazo de puto. No llegas a octubre, hijo de puta, volá de acá. No llegas a octubre, decítenme. Si hoy es eso, se llama, saname. ¡Ese mismo, la puto! ¡Para la puta! Pero está bueno, ¿eh? Esto me sirve para margar al gobernador. Está bueno lo de la cooperativa, me parece una idea genial. Sí, claro. ¿Gitano? ¿Va bien? ¿Qué querés que haga? ¿Querés que salga y compre un corazón artificial? No sé qué mierda querés que haga. Le pago la clínica, le pago los medicamentos. ¿Qué más querés de mí? Decime qué querés. A mí me parece que tu hija tiene que saber la verdad. ¿Qué es verdad? ¿De qué hablás? ¿De qué hablás? ¿Qué les pasa? La fiesta, loco, recién empieza. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vaca, puso! ¡Vale! Yo meto el pecho por tu viejo. Yo me peleo con la ayuda. A vos cualquier cosa por él, jamás, lo voy a traicionar. Yo sé. Pero no lo estás traicionando ahora. Me estás ayudando a mí. Es una oportunidad de amor la que te pido, loca. Dale, mamá. Yo sueño con vos todas las noches. Respiro tu nombre todas las noches. Tenés un culo re zarpado, unos ojitos re lindos, nena. ¿Están por llegar los dos capos de la constructora? Los tipos que van con todo el tema de la obra. Sí, sí, sí. Bueno, tienen lo tuyo. ¿Eh? Este, nada. Lo agarrás y yo te llamo en la semana. Yo te consigo una entrevista con Ñigues. Para que vos le puedas elevar el proyecto y se ejecute ya mismo. Podés hacer política sin mezclarte con gente de mierda. ¿Estás contento? ¿Viste que se pueden hacerla? Cosas de otra manera.